Grandes en tu partida y gracias por la suscripción, muchas gracias a toda la gente que se suscribe Bienvenidos todos, estamos haciendo acá una stream acá en el central después de tanto Nada, tengo todo completamente desconfigurado porque este departamento de mierda Hubo un día que literalmente estaba tirado en mi sillón y veo que empieza a llover en mi departamento Y digo, ¿qué está pasando boludo? ¿Qué está pasando que está lloviendo en mi departamento? Miro arriba y veo un montón de goteras y digo, ¿qué pasa? Salgo fuera, voy al piso 8 porque yo en el piso 7 Toco la puerta del departamento A, 8A, toco la puerta, tú, 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 tú Una vieja me contesta, hola, sí, le digo, primero que no me contestaba, ¿no? Primero la minita no me contestaba porque no me aparece en la categoría Primero que la minita no me contestaba, gracias, está bien, gracias por la suscripción La minita no me contestaba y se escuchaba un ruido de agua, 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 agua Y digo, ¿qué está pasando, boludo? ¿Qué está pasando? Le tocaba la puerta, le tocaba la puerta, no me contesta Me habla, la mina me dice, ¿qué quiere, qué quiere? Y le digo, se me está inundando todo el departamento Le digo, ¿qué está haciendo? Le contesto Yo sí tengo agua, ¿qué quiere? Y le digo, se me está inundando el departamento ¿Qué está haciendo? Yo ya me había recatado que la pobre señora tenía un problema, viste Ya me había recatado ¿Qué está haciendo? Y la mina me dice, yo sí tengo agua Y le digo, ya sé que tiene agua Se me está inundando el departamento No me contesta más Y le digo, ¿puedo pasar? No, me dice ¿Me puede abrir la puerta? No Y digo, la concha de mi madre Se me está inundando todo el departamento Literalmente se me está inundando todo el departamento Todos mis aparatos electrónicos se me estaban inundando La computadora, la play, absolutamente todo Entonces tuve que mover Todos mis setups, todo lo tuve que mover Desconectar todos los cables La tele la tuve que tapar con la toalla Tuve que hacer absolutamente todo Y se me estaba inundando todo el departamento Llamo al encargado El encargado va corriendo al departamento octavo Abrimos la puerta Y el departamento de arriba Es un departamento de 5 ambientes Es un departamento de 5 ambientes Que estaba inundado con un charco así de agua Así de agua estaba inundado Y yo cuando entro Digo ¿Qué tan mal tenés que estar Para que se inunde los 5 ambientes Con un charco así de agua? ¿Entendés? O sea, literalmente para que a mí Para que en mi departamento esté lloviendo O estaba lloviendo Tiene que haber mucha agua arriba Y claro, después vimos que tenía la bacha tapada La rejilla tapada Pero igual, aunque tengas todo tapado Es muy difícil que te pase eso Entonces, imagínese esta situación Era un viernes a la noche creo O un sábado a la noche No me acuerdo que día era Estábamos yo y el encargado El encargado y yo Con dos trapos de piso Sacándole el agua A la mina de arriba Sacándole todo el agua Estuvimos como una hora y media Sacándole todo el agua Y la mina Sentada comiéndose un bife de chorizo Claramente estaba mal de la cabeza ¿Viste? Estaba mal Pero no lo digo mal Estaba, estaba mal Y yo digo La concha de ahora Imagínese Yo no estaba en el departamento Perdí a todos mis aparatos electrónicos O sea, todo perdía Todo Porque todo mi living Tengo la play La tele La computadora Todo Y yo decía Loco, no puede ser No puede ser No puede estar pasando esto Decía yo No puede estar pasando esto Y pegamos todo el departamento Lo baldeamos Lo dejamos seco Y nada Después me fui Y dije Nada, me tengo que ir De este departamento de mierda Eso fue una de las cosas que pasó Y... ¡Gracias!